¿Qué pasó, Eji? ¿Qué te pasa? ¿Traes cara de agudos? ¡Besía Regina! La besé y le dije que la quiero. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué hiciste eso? Me volví loco cuando salí desnuda ese quien. ¿La están asustiando, güey? No, no, ¿cómo crees? Yo fui a hablar con ella. Estaba encerrada en el baño, la puerta se atoró, la dos... empujamos y no sé cómo, pero la joya se le cayó. La abracé y... después la besé. Regina, de pensar que eres un degenerado. ¡Regina siente lo mismo que yo! ¿Qué? ¡Regina, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Patricio. ¿Qué con Patricio? ¿Qué te hizo? Me dijo que me quiere. Me besó. ¿Cómo que te besó, Regina? Eso no se puede. Sí fue. Por eso él estaba tan raro conmigo. Por eso decidió alejarse de mí. Él mereció. Yo le correspondía, pero ahorita... ¡Regina! ¡Regina! Y que no puedes ni lleves quererla No puedes ni lleves quererla Pero no es fácil y menos horas sabiendo que ella también me quiere ¿No te has puesto a pensar en todo lo que puede suceder? Si sigues con esta estupidez Piensa en tus papás si se enteran Les va a dar un infarto No es justo, yo no crecí con Regina No puedo y nunca pude verla Como mi hermana ese quiere Pero es tu hermana y punto Y las cosas entre paréntesis pues como que Como que Es imposible Por eso estoy tan angustiado Porque no sé qué hacer con todo lo que siento por Regina Y hoy que la tuve en mis brazos Que la besé Sé que nunca había amado a alguien así Nunca Mi mamá tenía razón Si no hubiera buscado a mi papá ahorita no tendría tantos problemas No Regina Porque si tú llegas a conocer a Patricio en otro lugar Y no saben que son hermanos Y se enamoran No quiero pensar lo que podía pasar ¿Y cómo hacerle algo así? ¿Tienes ilusión? Porque yo no la encuentro Y me duele por mí Pero más por Patricio Yo llegué a su vida y sin querer se la estoy destruyendo con este amor que no puede ser Escúchame Regina Tú no tienes la culpa de nada Y Patricio tampoco Las cosas se salieron de control Ustedes tienen que transformar este amor que sienten En cariño de hermanos A lo mejor están confundidos Porque no se habían tratado nunca Lo que sentimos Patricio y yo es tan fuerte Nos amamos como hombre y mujer No como hermanos Yo lo sentí cuando me besó Cuando me abrazó Y yo quería más Yo también ¡Afrudita! ¡Afrudita! Mira, me cuesta que este es todo lo que me conté Mira Ana, ¿estabas bien clavado con ella? Eso es algo que también me preocupa Yo ahora con lo que pasó con Regina Y me doy cuenta Que no amo a Joana como yo creía, Ezequiel ¿Cómo puedes decir eso? Al contrario Ella es tu salvación Ella puede ayudarte a olvidar a tu hermana No, Ezequiel Joana me gusta mucho Me encanta Pero no siento por ella lo que siento por Regina No puedo seguir con ella, sí ¿Y qué vas a hacer? Ahora menos que nunca puedes terminar con Joana ¿Ya ves? No solo tienes una hermana Sino una hermana que además es bonita Y mucho Oye, ¿te sabes unos pasos de baile que me tienes que enseñar? Esto no puede ser No voy a decir No, no entiendo por qué estás confundido Joana No le des más vueltas, hay otra, ¿verdad? No, 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 no hay otra Pero ya no estoy seguro de mis sentimientos, Joana Y no quiero hacerte perder Yo decido con quién quiero pasar mi tiempo Y tú no eres una pérdida de tiempo Eres lo único que quiero Joana Estoy tratando de ser sincero Pues no, fíjate ¿Cómo voy a aceptar que quieras tronarme? Debe de haber un motivo, dímelo Y es porque yo nunca... No, 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 Joana, eso no Y es por eso Por favor, Patricia, no me hagas esto Yo soy tu móvil Y puedo ayudarte a salir de esta confusión Por favor, yo te quiero Te amo Quiero que estés bien Te amo Te amo ¡Ay, Més, no me asustaste! ¿Qué le hiciste a Frodita? ¡Regina! ¡Regina! ¡Regina, ábreme, por favor! ¡Regina, tenemos que hablar! ¡Ábreme! ¿Bueno? Regina, ábreme Estoy afuera del estudio Estoy en casa de Frodita Y me voy a quedar a dormir esta noche Acá Oye, a ver, te tenemos que hablar, Regina No, Patricio Lo que yo tenía que decirte Ya te lo dije Te pido que tratemos de olvidar Todo lo que pasó Porque Esto que sentimos no puede ser Por lo que más quieras, entiéndelo Tú eres Lo que más quiero, Regina Por eso terminé con Joana ¿Sí? ¿Terminaste con ella por mí? ¿Y le dijiste que fue por mí? No, no, no No iba a decirle eso Pero no podía seguir engañándola Es injusto para ella Regina Tú eres la única mujer En la que pienso día y noche Patricio A mí nunca me vas a poder tener En cambio con Joana Puedes llegar a casarte Y ser feliz Regresa con ella, Patricio Tú que tienes a alguien Que pueda ayudarte A dejar de quererme No la dejes Sí